Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Gozosos, alegres en el Señor porque Él cumple su promesa. Su promesa se hace realidad porque lo que Él dice, lo hace. Donde dos somas se reúnen en su nombre, Él ahí está y nosotros estamos en su presencia. Todos aquellos, y querido bien, si ustedes que creen en el Señor y esperan en la Madre la llena de gracia, experimentamos esta promesa cumplida en nosotros de que Dios está a nuestro lado. Por eso nos gozamos, nos gozamos y nos unimos a la iglesia que desde donde sale el sol hasta su ocaso, proclama la palabra de Dios, rinde honor, gloria al Dios vivo y verdadero. Por eso en este momento nos unimos a la iglesia universal y le decimos, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando, para que todos encontremos en ella motivos para mantener la esperanza. Nos gozamos, gozosos, contentos, alegres porque llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Una vez más le damos a ustedes la bienvenida y le damos gracias a Dios por ustedes, querida audiencia, porque están atentos a la programación especial que ofrece 24 horas al día esta tu emisora. Nos vamos disponiendo para que el Señor grabe en lo profundo de nuestro corazón su palabra, su palabra que se pronuncia cada instante. Nos vamos disponiendo y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Pues escuchando, serviremos amando. Cuando son la una y siete de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Tachi, Radio Natividad. Qué bueno saber que el Dios bueno está a nuestro lado y nos ha dado tiernamente dentro de su ternura a la madre tierna, a la llena de gracia, que en este mes que está a escasos días de concluirse, el mes del Rosario, ella ha intercedido de una manera y sigue intercediendo, pero sobre todo de esta manera que el pueblo de Dios en este mes ha incentivado y ha incrementado un poco más la oración a la madre de Dios. Ella nos sigue cubriendo con su manto, ella sigue intercediendo por nosotros y de manera especial encomendamos en este momento a todos aquellos que necesitan la protección de la madre, la intercesión de la madre. El último día del mes del Rosario, se celebra el acontecimiento nefasto, se pudiera decir, un acontecimiento donde se le rinde culto al mal. Por eso vamos a decirle a la Madre Buena, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa, y bendita, vamos a decirle a la Madre Buena, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy venimos como Magisterio de la Iglesia compartiendo con ustedes, querida audiencia, la encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad. Y les invitamos que por internet se puede conseguir, para seguir ahondando, profundizando, esta bella encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II. Hoy compartiremos con ustedes el numeral 26. Él inicia de la siguiente manera. En la Catequesis Moral de los Apóstoles, junto a las exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de comportamiento. En cuanto emergen en sus cartas, que contienen la interpretación bajo la guía del Espíritu Santo, de los preceptos del Señor que hay que vivir en las diversas circunstancias culturales, y San Juan Pablo II coloca entre paréntesis varios textos, Romanos 12.15, Primera de Corintios 11.14, Gálatas 5.6, Efesios 4.6, Colosenses 3.4, Primera de Pedro, y Santiago, toda la carta. Continuando dice, Los primeros cristianos provenientes, tanto del pueblo judío como de la gentilidad, se diferenciaban de los paganos no solo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral, inspirada en la ley nueva. Esto es bello, querida audiencia, y presten mucha atención. Dice que los primeros cristianos provenientes, tanto del pueblo judío como de la gentilidad, se diferenciaban de los paganos no solo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral, inspirada en la ley nueva, la ley traída por nuestro Señor Jesucristo. En efecto, la iglesia es a la vez comunión de fe y de vida. Su norma es la fe que actúa por el amor. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la iglesia es herida no solo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio. Esto lo conseguimos en 1 Corintios 5, 9 al 13. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13. Los apóstoles rechazaron con decisión toda disociación entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. Está en 1 Juan capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la iglesia han denunciado con claridad los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus enseñanzas y sus comportamientos. Aquí terminamos el numeral 26. Y si el Dios bueno permite, en la próxima edición de nuestro programa continuaremos alegres, contentos, porque esto es magisterio de la iglesia. Y nuestro querido San Juan Pablo II, hace 30 años aproximadamente, nos alertaba a que estuviéramos atentos ante los acontecimientos que se sucederían en el futuro. Y nosotros estamos en ese futuro donde a veces hay cierta incertidumbre. Se dice una cosa por aquí, se dice una cosa por allá, pero el Espíritu de Dios nos ha de conceder la gracia de estar claros que dentro de la iglesia, de su iglesia, su cuerpo, su esposa, se ha de enseñar la sana doctrina. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos con esta escuela del Shemán, la escuela de la escucha, de compartir con ustedes, querida audiencia, el Evangelio según San Lucas, con los ojos de Lucas guiados por el Espíritu Santo. ¿Dónde estamos? En el capítulo 7. Pero si el Dios bueno permite, ahondaremos un poquito más en el próximo segmento. Vamos a una pausa musical y continuaremos. Contigo, te interesa, escucha. ¿Dónde estamos? Estamos compartiendo el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, en esta gran aventura de conocer un poquito más y en profundidad que nos llama el rostro tierno, el rostro bello de Jesús. Jesús que nos mira tiernamente a los ojos y pronuncia una palabra. Me llama por mi nombre, porque Él es un Dios personal. No se dirige a la multitud y yo entro dentro de la multitud, sino que posa su mirada sobre mí y pronuncia mi nombre. Querida audiencia, pronuncia tu nombre. En este momento le invito a que pronuncie tu nombre, que el Señor te quiere hablar, me quiere hablar al corazón. Y pronuncia esta palabra. Tengo algo que decirte. Y yo en esa actitud de oración y de escucha le digo al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha, di maestro. Para enlazar la edición del anterior programa, vamos a hacer tres textos. Y estén muy atentos, querida audiencia, la palabra de Jesús en los salmos, la palabra de Jesús en la carta a los romanos y la palabra de Jesús en el evangelio de San Juan. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo nos habla de de Jesús. Todos los libros de las Sagradas Escrituras pronuncian o Jesús se pronuncia porque Jesús es la palabra del Dios vivo y verdadero. El salmo 130 y 131 que tienen una continuidad, vamos a leerlo. Dice y preste mucha atención, querida audiencia, porque estos salmos son maravillosos, extraordinarios, bellos. Dice desde lo profundo del abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, atiende y presta oídos a mi grito suplicante. Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién se podría mantener en pie? Pero qué bello lo que viene a continuación y preste mucha atención, yo decía, si te quería audiencia, pero en ti encontramos perdón y por eso te honramos. Bello, ¿verdad? Y continúa y aquí les pido, querida audiencia, que nos detengamos un segundito porque esto nos va a abrir y nos va a adentrar en el tema que vamos a compartir. Dice el versículo 5 del salmo 130. Con toda mi alma espero en el Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que el vigilante, más que el cintinela, más que el guardia a la mañana. Bello esto, ¿no? Yo me atrevería a decir a algún soldado que y sobre todo alguien que esté en la autoridad porque hoy en día es difícil que alguien que se ponga de vigilante esté pendiente las 24 horas o las 12 horas en la noche, ¿no? Aprovechan y echan su sueñito y es natural, hay que hacerlo, pero alguien que está sujeto a autoridad tiene que estar velando y cuando tiene que estar velando anhela que amanezca, ¿para qué? Para descansar porque ha estado agotado, cansado y por eso el salmista nos dice con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra, yo espero al Señor más que al centinela a la mañana, así como los centinelas esperan a la mañana, espera Israel al Señor, pues en él hay amor y completa libertad, él libra Israel de todos sus males. y continuamos salmo 131 tan especial apenas ¿cuántos versículos Angie quería audiencia? el salmo 131 es tan bello y solo yo creo que es el salmo más corto de los 150 solo tiene tres versículos yo me enteré preparando la enseñanza a mí me fascinaba este salmo me fascina pero cuando me quedé leyéndolo yo dije uy solo tiene tres versículos pero los versículos llenos de de la bondad de Dios y tiernos porque vamos a escuchar como dice salmo 131 Señor mi corazón no es engreído ni mis ojos altaneros no voy tras cosas grandes y extraordinarias que estén fuera de mi alcance y lo que viene a continuación presten mucha atención querida audiencia entra dentro de lo que vamos a compartir el tema que vamos a compartir dice el versículo 2 al contrario estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre uy ve yo esto verdad al contrario al contrario estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre y tan bello como continúa Israel en continuación con el salmo 130 Israel espera en el Señor en su palabra ahora y siempre vamos a leer romanos capítulo 10 versículos 16 y 17 la definición de fe o el origen de la fe sabe cuál es el origen de la fe querida audiencia Angie vamos a escuchar romanos capítulo 10 versículos 16 y 17 y esta traducción que tengo en mis manos creo Dios habla hoy dice de la siguiente manera pero no todos han aceptado el evangelio es como dice Isaías Señor quien ha creído al oír nuestro mensaje así pues la fe nace de escuchar el mensaje la fe nace pues de escuchar el mensaje y el mensaje viene de la escucha de la palabra de Dios así pues la fe viene de oír el mensaje de escuchar el mensaje y el mensaje viene de la escucha de la palabra de Dios es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado es contigo te interesa escucha tercer texto que nos quedó pendiente en el segmento anterior tomado del evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 29 texto muy conocido y que en semana santa normalmente el Señor nos lo regala para enfatizar de que vamos a escucharlo textualmente el versículo 29 del evangelio de San Juan capítulo 20 dice dijo Jesús dice Jesús porque me has visto has creído texto conocido verdad a Tomás cuando le dice yo no creo si no meto mis dedos en sus manos en su costado y Jesús le dice porque me has visto has creído dichosos los que han los que no han visto y han creído es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tercer texto para enlazar la edición del anterior programa y bello vamos a escuchar nuevamente este texto de Lucas capítulo 7 para recordar una vez más lo extraordinario lo maravilloso de este texto dice cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo entró en Cafarnaún se encontraba muy mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido por este habiendo oído hablar de Jesús envió donde él a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a salvar a su siervo esto llegando donde Jesús le suplicaban insistentemente diciendo merece que se les conceda porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha construido una sinagoga iba entonces Jesús con ellos y preste mucha atención querida audiencia lo que viene a continuación iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa el centurión envió a un segundo grupo querida audiencia Angie dice el centurión envió a unos amigos a decirle señor no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro di una palabra y mi siervo sanará di una palabra y mi siervo sanará y lo que viene a continuación es maravilloso porque yo también yo que estoy bajo autoridad tengo soldados a mis órdenes y le digo a este vete y va a otro le digo ven y viene y a mi siervo le digo haz esto y lo hace al oír estas cosas Jesús quedó admirado al oír estas cosas Jesús quedó admirado de él y volviéndose a la muchedumbre que lo acompañaba y aquí se escucha como compartíamos en la edición del programa anterior las únicas palabras de Jesús que se oyen en estos 10 versículos se hace se escuchan muchas palabras pero solo en el versículo 9 se oye la voz de Jesús y Jesús da un piropo Jesús da un halago y ahorita más al antico compartiremos con ustedes el porqué y las razones dice Jesús les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande bella palabra de Jesús el versículo 10 termina cuando los enviados volvieron a la casa hallaron al siervo sano es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús maravilloso extraordinario texto y compartíamos la semana anterior hay dos momentos y hay tres características y tres actitudes que tiene el cinturión y que provocan de que Jesús le alabe de que Jesús le dé este gran piropo y le diga grande fe tiene este y no han conseguido en Israel fe como la de este hombre y compartiremos con ustedes las tres virtudes los tres rasgos los tres aspectos que tiene este cinturión en primer lugar como compartíamos el cinturión tiene autoridad en su palabra se puede decir que él experimenta lo que muchas veces escuchamos nosotros por ahí que la palabra y que los psicólogos que en sus estudios han han descubierto y que nosotros lo hemos experimentado la palabra tiene poder sobremanera él como subalterno como autorizado para ordenar para mandar lo ha vivido y él confía se pudiera decir en la autoridad que tiene en su palabra y dice que envió en un primer lugar envió a unos ancianos a las autoridades de su de su lugar de su pueblo donde estaba de Cafarnaún para que él cree en la palabra él cree en el poder de la palabra y cree que los ancianos son poderosos con su palabra y pueden persuadir a Jesús y le dicen rueganle vayan primero les ordena porque él tiene poder en su palabra les ordena que vayan y que rueguen que utilicen muchas palabras para convencer a Jesús porque conoce el poder de la palabra y dice vaya y rueganle a Jesús para que mi siervo sea sanado y si lógicamente los ancianos en agradecimiento van y le ruegan y empiezan a decirle al Señor merece merece con su palabra ellos tratan de persuadir a Jesús Señor merece que le hagas este gran favor porque él ama a nuestro pueblo él nos hizo un templo él nos hizo la sinagoga y tan bello tan bello el versículo el versículo vamos a ver esto versículo 4 y el versículo 5 dice porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga y el versículo 6 dice y Jesús iba con ellos la palabra cumplió el propósito la palabra del centurión cumplió el propósito hizo produjo el efecto que tenía los centuriones el centurión manda a sus allegados que tienen poder con la palabra llegan donde Jesús y Jesús va con ellos sin embargo presten mucha atención querida audiencia en este transcurso de tiempo mientras van los ancianos y llegan a donde está Jesús el centurión ha hecho algo sumamente importante y que es una de las cualidades grandes que tiene el centurión y que por eso Jesús lo alaba y que nosotros como creyentes tenemos que tener la primera cualidad es atento a la palabra vamos a leer dice el versículo 6 iba con ellos y estando no muy lejos envió otro grupo él se puso a reflexionar se puso a meditar la palabra de Dios la palabra de Jesús ha oído hablar de Jesús y está reflexionando sobre la palabra de Jesús está meditando la palabra de Jesús está haciendo lo que hacía la Santísima Virgen María ¿qué hacía la Santísima Virgen María? guardaba su palabra en el corazón mientras están yendo los ancianos a donde Jesús él está meditando sobre lo que ha oído de Jesús reflexiona y él se dice si mi palabra tiene poder la palabra de este hombre Jesús tiene mucho más poder primero confiaba en su palabra y confiaba en la palabra de aquellos que tienen poder en la palabra pero ha dado un paso más allá y ha creído y confiado en la palabra de Jesús y por eso ha enviado un segundo grupo en el próximo segmento para irnos preparando a despedir nuestro programa continuaremos protégeme Dios mío me refugia en ti protégeme Dios mío me refugia en ti el Señor es mi heredad me refugia en ti conmigo al Señor me refugia en ti mi suerte está en su mano me refugia en ti ay siempre tengo al Señor me refugia en ti protégeme Dios mío me refugia en ti protégeme Dios mío me refugia en ti con el caminaré me refugia en ti ay con el no moriré me refugia en ti se alegra el corazón me refugia en ti ay conmigo al Señor me refugia en ti protégeme Dios mío me refugia en ti protégeme Dios mío me refugia en ti me enseñas el nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela hoy en día se escucha mucho y nacido de fuentes no dentro de nuestra madre iglesia sino de otras de otras fuentes de otras creencias de otros cultos y a veces desde la ciencia mal enfocada hoy en día se utilizan entre otras dos palabras y se repiten constantemente yo declaro yo decreto y haciendo como énfasis en que mi palabra y que la palabra tiene poder pero la centro en mí yo declaro yo decreto y a veces nosotros como creyentes le agregamos en segundo lugar no como prioridad sino en segundo lugar en el nombre de Dios mira bien yo decreto yo declaro en el nombre de Dios se sanará en el nombre de Dios mis proyectos seguirán adelante pero doy preeminencia a mi palabra porque yo digo yo declaro yo decreto mientras que el centurión estaba viviendo esta experiencia yo envío a los ancianos y creo en en mi palabra que tiene poder y creo en la palabra de ellos que tienen poder pero como compartíamos él entra como la Santísima Virgen María y reflexiona medita la palabra porque ha oído hablar de Jesús y en esa reflexión descubre el Espíritu de Dios le regala la gracia de descubrir que la única palabra poderosa es la palabra de Jesús y envía un segundo grupo pero ya no envía a los que tienen poder en la palabra a quien envía Angie a quien envía querida audiencia si estuvieron atentos al texto mire tan bello el versículo 6 dice que estando cerca Jesús de la casa envió a unos amigos que bello ¿verdad? envió un segundo grupo envió a unos amigos a decirle a Jesús ¿por qué envió unos amigos? primero envió a los que tienen poder de persuadir poder en su palabra a veces nosotros confiamos y creemos más en aquellos que tienen poder en la palabra y dice que envió a unos amigos ahora queda el interrogante ¿por qué envió a los amigos? porque los amigos son o deben ser fieles a nosotros ¿verdad? y nosotros fieles con nuestros amigos y él quiere que la palabra que va a transmitir que le va a hacer a llegar a Jesús sea con fidelidad y solo los amigos pueden transmitirle a Jesús la fidelidad de la palabra que él quiere hacerle llegar vamos a escuchar el versículo 6 dice envió al cinturión a unos amigos a decirle señor no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa por eso no me consideré digno de salir a tu encuentro dilo de palabra y quedará sano mi siervo y continúa y esto es lo que Jesús alaba de lo que va a decir a continuación del centurión porque yo también que soy un subalterno estoy bajo autoridad tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace él cree en la palabra de Jesús y le dice yo que tengo autoridad me obedecen digo una palabra y esa palabra se hace ahora tu palabra es más poderosa di una palabra y mi siervo sanará y nuestra iglesia como madre maestra nos ha querido hacer vivir en cada eucaristía esta palabra verdad cuando asistimos a la eucaristía y vamos a comulgar que decimos señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creemos en la palabra de Jesús el señor bellamente piropea al centurión porque ha confiado fielmente en su palabra el centurión que estaba engreído como decíamos hace rato en el salmo se acuerda en su palabra porque yo soy militar y yo tengo autoridad reflexionando concluye de que la palabra que tiene poder es la palabra de Jesús y adquiere lo que le falta y lo que nos falta a nosotros y que le falta a Ignacio y que lo tiene grandemente la santísima Virgen María la humildad y reconociéndose humilde le dice señor no soy digno de que entres en mi casa dilo de palabra y que bello y aquí hay un detalle importante querida audiencia pregunto el centurión vio a Jesús Jesús vio al centurión ¿cuál sería la respeta querida audiencia? ¿el centurión si vio a Jesús? ¿Jesús vio al centurión? terminamos con el evangelio de San Juan diciendo Jesús le dice a Tomás felices los que creen sin haber visto se cree en la palabra el centurión nunca vio a Jesús según el enfoque de San Lucas el centurión nunca vio a Jesús escuchó hablar de Jesús meditó en la palabra de Jesús y creyó en la palabra de Jesús su palabra tiene poder y por eso Jesús le da este gran halago este gran piropo entonces descubrimos en el centurión tres cualidades primero ante la palabra de Dios yo debo ser humilde y reconocer que la palabra que tiene poder es la palabra de Jesús segundo que como la Santísima Virgen María meditaba reflexionaba en la palabra de Dios yo debo hacerlo y tercero como terminaba el capítulo 6 de San Lucas ustedes me llaman señor señor pero no hacen lo que yo les digo el centurión creyendo en la palabra de Jesús y creyendo que la palabra tiene poder pero que la palabra de Jesús es la que tiene total poder actúa hace y ocurre lo que aconteció su siervo fue sanado así termina el versículo 10 cuando los enviados volvieron a la casa hallaron al siervo sano es palabra del señor gloria a ti señor Jesús si el Dios bueno permite en el próximo segmento de nuestro programa seguiremos con el evangelio de San Lucas en el capítulo 7 abrazos y bendiciones querida audiencia que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén si el Dios bueno permite nos veremos en una próxima oportunidad ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle ¡Gracias! ¡Gracias!